De un árbol es el fruto de humanidad Germina en cueva de animales Serpiente y fuego de este lugar Que lo indicó Para cublar el monte del cielo Rumbo de fertilidad Rumbo del naciente sol Casa de vida De piedras frotan nombres que invocarán La búsqueda por su libertad Veintiocho años pasarán Por esa guerra Sagrada guerra del cielo Búsqueda de un culto más Fuerza de poder y rito Tiempo de muerte Árbol de mi sangre Árbol de mis hijos Árbol de la vida Árbol de mi Dios Árbol de la vida Árbol de mi Dios 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 Fuego y sangre mancharán los frutos de su fertilidad. Madre tierra se volverá, se volverá, se volverá, se volverá, se volverá. Madre tierra se volverá, se volverá, se volverá. Madre tierra se volverá, se volverá. Madre tierra se volverá, se volverá. Madre tierra se volverá.